¡Hola, hola! Yo soy Nadia, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les tengo un video bien especial porque... ¡Llegamos a 10.000 suscriptores! ¡Llegamos! ¡Llegamos a mis sobrinos y a él! Y les tenemos este video que es un reto... Bueno, sí, creo que para ellos sí fue un reto total porque es el video de siguiendo el tutorial de maquillaje de Aurora Amor por el Maquillaje pero combinado con el video de mis sobrinos me maquillan. ¿Quieren saber cómo quedé? ¿Les costó trabajo o no maquillarme? Bueno, pues los invito a que se queden, sigan viendo hasta el final, que compartan, comenten... Suscriban... Y inscriban en la campanita. Y por supuesto que me regalen muchos deditos arriba. Ok, lo primero que está aplicando Aurora es una crema hidratante, así es que niños, a ver... Aquí les voy a poner un poquito de la crema que yo utilizo para que me la pongan en todo el rostro. ¿Cómo? Yo no sé. Ustedes deben ponerla, fíjense cómo le está poniendo ella por todo el rostro y ahora sí, denle a ustedes. Pónganme toda la cremita que quieran. ¡Ay, tengo miedo! ¿Ya quedó la crema? Ya. Ok. Ok, ahora está aplicando como un primer pero voy a utilizar productos completamente distintos al de ella. Fíjense cómo lo está aplicando. Este primer que estoy utilizando es líquido, así es que, a ver, aplíquenmelo como ustedes crean que sea correcto. Y, pues, distribúyanlo en la cara. ¿Cómo ustedes crean? A ver, pero le tapo casi. A ver, aplícame de un lado. Tengo miedo. A ver, ya es. O sea, vas a ver, ¿por qué es? Ok, aquí Aurora está utilizando una base de maquillaje, la cuestión aquí es que yo no utilizo base, yo solamente utilizo polvo compacto. Por lo tanto, este paso lo dejo hasta el final y vamos a recorrerle un poco a ver qué otra cosa aplica. Ok, vamos con las cejas. Para las cejas yo voy a estar utilizando estos lapicitos de City Color. La ventaja aquí es que yo, pues, no alcanzo a ver aquí cómo estoy quedando. No tengo ningún espejo aquí conmigo, así es que todo va a ser una sorpresa. Tengo miedo. Ok, me muevo. Ahora está aplicando para limpiar justamente el área de la ceja un poco de corrector para que no se vea. Es tan dramática y lo está bajando al párpado móvil. Bueno, todo el párpado lo está difuminando y bajar ese corrector hacia aquí. ¿Saben qué es lo divertido de esto? Como les decía al principio, que como ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que es el maquillaje, pues, digamos que, pues, esto lo va a hacer más divertido, ¿no? Ahora Aurora está aplicando como un tono de transición, un color como cafecito. Empiezo a tener miedo. Ok. 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 Tengo miedo. Más que tenga miedo de cómo me van a dejar, tengo miedo de cómo van a quedar los cosméticos, oigan. Ahora está aplicando un tono como vino. Fíjense bien en dónde lo está aplicando. Fíjense muy bien cómo lo está difuminando. Háganlo con la misma brochita que les di ahorita. Se supone que este maquillaje es un maquillaje dramático. Esperen, déjenme. En medio oriente. Ahora ese mismo tono lo voy a empezar, bueno, no, yo no, lo van a empezar a llevar hacia todo el párpado móvil hasta lograr una intensidad como la que ustedes están viendo aquí, ¿eh, chavos? O sea, es el mismo tono y nada más ustedes saben cómo le hacen. Creo que está bien en sí. Niños, díganme que se están divirtiendo, por favor. Sí, mucho. Ok, ahora está aplicando un tono negro y aquí sí tengo miedo. Más miedo todavía. Ya ustedes vieron cómo me están dejando, ¿verdad? Entonces, bueno. Aplico un poquito de color negro como en la uve externa, nada más como para profundizar. Y difumínenlo, por favor. Que quede bien bonito. Es como si estuvieran haciendo una uve, precisamente por eso se le llama la uve externa del ojo. Ok, ahora está aplicando como unas sombras líquidas en el párpado móvil. Y fíjense bien hasta dónde las está aplicando y cómo las está distribuyendo. Bien, pues ahora, Aurora está aplicando un delineado, bueno, está haciendo un delineado con un lápiz. Voy a utilizar ese de Bisú, que es el Tinta Light, y una brochita. Está aplicando un punto de luz en el lagrimal. Esto es el lagrimal. En esta parte de aquí está aplicando un punto de luz, fíjense cómo lo está haciendo. Y lo van a hacer con una de estas sombritas. Ah, no, no, ya te me estás yendo muy arriba. Es para acá, es para acá. No, no tanto, no más hasta aquí. Después de aplicar la sombrita para dar un poco de luz en el lagrimal, ella está aplicando pestaña postiza, pero me dijeron, ¿sabes qué? Yo saco, yo no pongo pestaña postiza porque ahí sí. ¿Qué me dijeron? Que ahí sí me dijeron. Me dijeron no, pestaña postiza no, porque ahí sí no. Y la vamos a regar bien feo, entonces... Me da más miedo que me pongan rímel, la verdad. La pestaña y yo sí, porque no pase nada, porque ya se pasó. Un poquito. Tú dale, sigue aplicando. O sea, no van a ver, yo no quiero, no quiero pasar. Ya que me aplicaron el rímel en las pestañas superiores, porque recuerden que la pestaña postiza ellos dijeron yo saco, porque yo creo que hubiera sido un poco más sencillo para ellos aplicar la pestaña postiza porque me van a pegarle ya y aplicar el rímel, pero bueno. Ahora Aurora está aplicando corrector en las ojeras. La ojera está un poquito más arriba, amiguito. Andale, ahí, justo, esa es la ojera. Ok, ahora está haciendo la técnica del baking, fíjense cómo lo está aplicando, es como pues tralúcido para que el maquillaje dure más tiempo básicamente, ¿no? No, no, ya, se pasó. ¡Se pasó! ¡Se pasó! Este niño acaba de arruinar el maquillaje de su hermano. No, me van a retirar, fíjense lo que está haciendo ella. Está quitando todo el polvo, todo el exceso. Sacúdalo muy, muy bien para que no quede todo... todo blanquisto. Vamos con el paso que me duele y que de verdad en este sí les suplico que no me gaste tanto maquillaje. Esto es lo que ocupo yo de maquillaje. No utilizo bases, no utilizo nada líquido, utilizo este polvo compacto de Mary Kay. Y pues es el único que tengo, digan. Así es que pongo mucho cuidadito y... Pues nada más denle así unas pasaditas para que... Ok, ya casi para finalizar... Vamos a ocupar... Bueno, Aurora está ocupando un rubor de Bisú. Yo también voy a ocupar un rubor de Bisú. Y lo van a aplicar en la mejilla solamente. Aurora está aplicando en la línea de agua un lápiz de estos como beige para que se... Pues para que se vea un poco más grande el ojo. Y está jalando como una colita hacia acá. Lo cual ellos me dijeron la línea de agua en el pastel. Yo tampoco me meto ahí porque ahí sí podemos causar algo grave y no queremos. Entonces... Ok, ahora en la línea inferior de las pestañas está aplicando un poquito de sombra negra. Fíjense cómo le está aplicando, eh. Pónganle mucha atención de cómo le está aplicando. Y después aplica un poquito de... Un tono como brillosito. Yo no tengo un tono brilloso de esos. Pero voy a ocupar un pigmento de Bisú que es azul. Estoy ocupando un tono brilloso azul. Está aplicando ahora un poco de delineador líquido. Aquí justo en el inicio del ojo, en el lagrimal hacia afuera. Pero ahí sí es una línea bien delgadita nada más como para hacer el efecto medio oriente. Tengo la blusa ya toda llena de maquillaje, así es que ahora sí. Los labios están llevando un tono naranja que es este. Y también está llevando un poquito de dorado. Entonces no tengo labia pero voy a aplicar este que es como un... Es como un delineador, ¿no? Dorado. Entonces, a ver, tú aplica el tono naranja. No, es que saben a qué me parezco así al guasón. ¡Oye! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Y así fue como quedó este maquillaje, que la verdad es que me consta que hicieron su mayor esfuerzo intentando seguir el tutorial de, en este caso fue de Aurora, amor por el maquillaje. Pero pues la cuestión es que yo no metí las manos para nada, quienes me maquillaron fueron mis sobrinos. La verdad es que yo me divertí muchísimo, ustedes niños. También. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién creen ustedes que me parezco? Al guasón. Al guasón. Yo la verdad es que no me he visto. Voy a ver ahora la realidad. ¡Oigan! Pensé que me iban a dejar peor de las cejas. Las cejas, bien, no se salieron de, pues, del tamaño normal. Eso me gustó. Los labios, oigan, los labios, pues, si no se hubiera salido un poquito aquí, pues, me gusta como se ve, eh. No es un labial lo que me pudieron, pero pues, pues, sí, me gusta. Esta línea, pues, era un maquillaje como de medio oriente dramático. La línea, bien, te pasaste un poquito, Hashi, pero estuvo bien. Los brillos, muy bien, Yalito. Sí, porque como que combinaba dos brillos o dos sombras con brillitos. Dorado, plateado. ¡Ay, qué fuerte! Lo aplicaste bien y él dijo mitad y mitad. Mitad plateado, mitad dorado. Pues, la verdad es que creí que podía quedar peor, eh. Me gustó muchísimo, muchísimas gracias por estar en este video, que es muy especial por haber llegado a 10 mil suscriptores. Y, de verdad que, en serio, gracias, gracias por haber venido. Yo les había prometido un video desde hace mucho tiempo. Ellos también me decían que irían grabar y hoy, por fin, se nos hizo grabar juntos. Gracias. Y, bueno, pues, si a ustedes les gustó este video, no olviden regalarme... Muchos likes. ¿Qué más? Suscribirse. ¿Y qué más? Y activar la campanita de... para que no se pierdan ninguno de los videos. Ahí está. Muy importante también que... Me sigan en mis... redes sociales. Muy bien. Facebook, Twitter e Instagram. Y Snapchat también. Porque, sobre todo, en mis redes sociales les doy como adelantos de lo que viene en el canal. Y les recuerdo que, a partir de este sábado, tenemos un cuarto video en el canal. Todos los sábados, 12 del día, un video de recetas. Y, sin más que decir, ¿quieren mandarles saludos a alguien? No. ¿Seguro? Seguro. ¿No? ¿Tú? Ah, mis compañeros de la segunda día de los otros, ¿no? Dejámoslo ahí. Muy bien. Y, ahora sí, sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. 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 Chau. 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 ¡Gracias!